AIMAPU, el papel amigo de la tierra, es un modelo de innovación social donde a través de la ingeniería y el ecodiseño revalorizamos, en este caso, los desechos de papel, poniendo al reciclador de base en el centro, pagándole hasta cuatro veces el precio mercado por kilo papel y preocupándonos de todos sus problemas de adicciones, que también los estudios, el acceso a la vivienda. Y de esta forma generamos un círculo virtuoso a través del reciclaje, la innovación social y productos innovadores. Y de esta forma generamos un círculo virtuoso a través del reciclaje, la innovación social